Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos. Hoy les doy la bienvenida a un capítulo que no hace más que reforzar algo que siempre decimos acá, y es cómo la literatura nos permite reflexionar sobre la realidad, sobre lo que está pasando ahorita, sobre los conflictos, sobre las grandes injusticias. Es innegable que, si algo hemos estado pensando en los últimos ocho días prácticamente, es en las últimas elecciones ocurridas en Venezuela, en las que hubo un claro caso de fraude y de robo, y que seguimos en vilo para saber qué es lo que ocurrirá. Y sabemos que la literatura, como siempre lo hemos dicho, es algo que nos permite tener una postura sobre lo ocurrido y saber muy bien sobre qué estamos hablando. Y para eso llamamos a la autora venezolana Arianna de Sousa García, quien acaba de publicar Atrás queda la tierra, en Sex Barral, Chile, desde donde no solamente nos habló, sino también escribió, puesto que es exiliada desde el 2016, como millones de migrantes venezolanos lo han estado. Esta es una novela que nos llama a no apartar la mirada del horror que viven quienes se ven obligados a emigrar. Mientras su mundo se cae a pedazos, la narradora de Atrás queda la tierra conecta una serie de memorias, palabras e imágenes para escribir una conmovedora novela de no ficción sobre el dolor que provocan el despojo y la violencia. Esta es la historia de millones de venezolanos, pero también de todos quienes hayan tenido que sufrir el exilio. Atrás queda la tierra es el testimonio de la catástrofe de una nación que una madre le intenta contar a su hijo, un pequeño niño, que no se siente parte de ningún país, sino de todos al mismo tiempo. Arianna de Sousa García nació en Puerto La Cruz, en Venezuela, en 1988. Es periodista y magíster en escritura narrativa. En 2016 ganó el premio Jesús Márquez del diario El Tiempo por su trabajo de investigación relacionado a la cadena de control alimentario en Venezuela. Está exiliada en Chile desde 2016 y trabaja como librera. Es cofundadora de Casa Ajena Editores y forma parte del colectivo de escritores Traza. Este es un capítulo que traemos para aportar desde la literatura, desde lo que sabemos hacer, para aportar sobre las energías, las esperanzas, las ideas, las opiniones de lo que está pasando, cruzando los dedos de que llegue el cambio y acompañando a todos nuestros oyentes, venezolanos o no, migrantes o no, para entender siempre que la literatura puede ser esa plataforma de solidaridad, de compasión y de empatía. Este libro lo pueden adquirir a través de buscalibre.com, la librería online más grande de Latinoamérica que cuenta con más de 5 millones de ejemplares y, en muchos casos, un envío de un día para otro. De tal manera que pueden estar escuchando el capítulo hoy y pueden estar leyendo el libro mañana. Este capítulo, como todos los anteriores, ha sido editado por Natalia La Torre Amarillo. Así que, sin mayores preámbulos, bienvenidos. Arianna, en primer lugar, bienvenida a Paredro. Muchísimas gracias. Estoy muy contenta, muy contenta de poder estar hablando contigo hoy, Camilo, de poder reunirnos y de poder hacer esta llamada. Yo estoy igual, Arianna. Esta semana ha sido una semana tan importante que a tantos nos ha tenido con ánimo de esperanza y cruzando los dedos y muy pendiente a lo que todavía hoy, en este momento, este capítulo se graba hoy, viernes 2 de agosto. Cumplen el domingo las elecciones ocho días. Recordemos las elecciones en que hubo una victoria de la oposición y una negación en que están pasando cosas. Entonces, para mí, cerrar esta semana contigo, Arianna, hablando sobre tu novela Atrás Queda la Tierra. Y habiendo leído la novela esta semana, te puedo decir que es una experiencia distinta a todo y que me anima y que me da energía para tener esperanza. Quisiera arrancar un poco por ahí, Arianna. ¿Cómo han sido tus días desde el domingo? Tú nos estás hablando desde Chile, desde donde habla tu narradora, de Atrás Queda la Tierra, que narra la historia de una madre y una hija, y la carta a una hija para que explique. ¿Cómo has estado tú estos días? Fíjate que es como no estar, ¿no? Está el cuerpo, pero la mente y el corazón están allá. Acá no ha sido muy diferente de cómo narra el libro, que se siente ser venezolano en Chile. Ha costado, ¿no? Ha costado un montón que puedan escucharnos, que puedan validar lo que pasa. Así que ha sido igual bien interesante y también bien desolador ver cuán permanente puede ser eso, ver cuánto puede abarcar y como con mucho sentimiento de frustración también, ¿no? Como con lo poco que puedes hacer uno desde la distancia, que se vuelve más bien como alguien que comparte y comparte noticias y comparte y comparte datos, como una suerte de máquina de replicar y tampoco sabe detenerse, ¿no? Entonces, estoy así como transmitiendo todo el día. Para un alguien que ni siquiera sé si me está escuchando o no, pareciera que no. Pero es, parece, pienso, el único modo de estar, ¿no? Intentar hacer, intentar compartir, intentar replicar lo que está pasando, seguir denunciando. Así que ha sido como volver a esos días del libro, como volver al 2016, como volver al 2017, no porque se haya detenido durante todo este tiempo, sino porque ahora es imposible que otras cosas ocupen la mente. Estaba buscando precisamente, Adriana, una frase de la novela en la que tú te refieres a lo que es la comunicación en el exilio. Esto está en la página 20 de mi versión digital, por lo menos porque recordemos, este libro, Seix Barral, ya se publicó en Chile, está llegando a Latinoamérica y estará llegando, razón por la cual también me parecía muy importante traerlo, porque no que Chile y países del sur no hayan vivido lo que todos hemos vivido, pero nosotros aquí arriba lo hemos vivido distinto. Me atrevo a decir, y es importante traer y que la gente sepa que estas novelas se están escribiendo. Recuerdo también, y traigo, y le cuento a la audiencia de una vez, para mí está tu novela de Atrás Queda la Tierra, Adriana, es junto con Volver a Cuando, de María Elena Morán, entrevistada también aquí en el programa. Las dos novelas de la migración venezolana son las dos novelas, a mi juicio, que a 30 años de la llegada del chavismo y después de tantas cosas, son las novelas que ya nos hablan en código literario sobre esa realidad que hemos visto en calles, en carreteras, en muelles, en todas partes. Así es. Tú dices, en la página 20 dice tu narradora, Ariana, La comunicación en el exilio es una danza difícil a la que no pude tomarle el paso. Pienso en ellos todos los días, los imagino sonriendo o caminando envueltos en un aura o halo, en que los envuelvo desde aquí, pero no puedo sostener una llamada. No puedo sostener el terror de no poder hacer nada por ninguna de las personas que amo. No poder ayudarles en su pobreza o su enfermedad o aliviar su soledad y la pantomima no me sirve. Puedo escuchar sus muecas mientras mienten piadosamente y sé que pueden escuchar la mía. Se nota el metal en la voz que habla y en el pesar de quien escucha que intentamos muy fallidamente no preocupar al otro con la dureza de la vida que nos tocó. Sí, sigue siendo bastante igual, ¿no? Estos días que han sido como el máximo de esa pesadilla, hemos hablado muy poco. Yo todavía, por ejemplo, no he tenido ninguna comunicación con mis abuelos. Les escribí y no les llega nada. Y eso al final es eso, ¿no? Como lo largo que ha sido, lo difícil que ha sido, lo terrible que ha sido y que sigue siendo. Es importante recordar que hoy mismo las comunicaciones con Venezuela están cada vez más difíciles. y que ya no solamente entonces está esa dificultad que viene de la distancia en poder entablar una conversación, sino también las mismas medidas que toma el gobierno para que eso no suceda. Y esas dos cosas pasando paralelamente hacen que la gente que esté allá esté tremendamente sola, ¿no? Yo creo que a eso responde justamente que la actitud de muchos estos días haya sido de compartir, compartir cuanta cosa podemos llegar y verificar también, porque hay mucha gente aprovechándose del internet y la desinformación. Así que es importante como también verificar. Pero explica mucho por qué nos hemos convertido en esta especie de antenas, ¿no? Como esa frustración de la comunicación que no se puede dar no solo por la distancia y el tiempo, sino también porque no nos permiten tenerlo. Y hay una palabra que saco de esta cita que acabo de leer y es lo que la comunicación puede hacer frente a la pantomima, ¿cierto? Y que es muy doloroso ver cómo existen los canales para montar semejante pantomima, para montar semejante farsa, ¿cierto? Y ahí es donde hay un elemento del que vamos a hablar ahorita más adelante, que tu novela es muy clara, porque tu novela es novela, pero tu novela utiliza muchas fuentes y recursos de noticias que pasaron, de niños que murieron, de un niño que se corta un dedo meñique, el tendón de un dedo meñique y amanece con un edema cerebral y por eso se muere, cuando no ha cumplido un mes desde que llegó a Chile, ¿cierto? Y no hablar ya de los anteriores. Ariana, quisiera que nos contaras para que lleguemos a tu novela, aunque evidentemente ya estamos en tu novela, y aunque tu novela hable en gran parte de lo que nos vas a contar, pero ¿por qué no nos cuentas un poco cómo llegas tú a Chile? ¿En qué momento llegas a Chile? Y cuéntanos un poquito cómo esta novela se escribe desde Chile, y Chile también tiene una importancia dentro de la novela. Así como los sucesos de Brasil tienen la importancia en la novela de María Elena, ahí hay algo que quiero también resaltar, porque son dos escritoras que están sacando estas manifestaciones xenófobas, etc. ¿Por qué no nos cuentas un poquito cómo ha sido tu itinerario para llegar hasta acá? Yo me vine a Chile en el 2016, en octubre del 2016, En ese año en Venezuela estábamos bajo una hambruna terrible, todos estábamos muy muy desnutridos, los niños ya faltaban a clases porque se desmayaban en clases, pasaban todas estas cosas, La gran manera de llevar o de castigarnos, de que el gobierno pudiese castigarnos, fue el control alimentario, y eso se sintió especialmente ese año, en el 2016. Así que yo no tuve en verdad mucha opción, y creo que ninguno de nosotros ha tenido mucha opción en cuanto a decidir irse, siempre digo que nosotros somos migrantes forzados, por supuesto habrá alguna que otra excepción a la regla, como siempre, pero la mayoría somos migrantes forzados, todos nos fuimos sin querer irnos, todos nos fuimos expulsados de nuestro país por las condiciones en las que estaba, y claro, en mi caso particular me preocupaba eso, pero también la salud y cómo la salud se afectaba por los cortes de luz, aunque es un tema que también es bien recorrente en el libro, porque pasa que cuando uno dice pasamos ocho horas sin luz, para el otro es imposible dimensionar qué significa realmente estar ocho horas sin luz, que no es estar ocho horas sin entretenimiento, sino que los hospitales pasan ocho horas sin poder dar correctamente oxígeno, que pasan esas mismas ocho horas a oscuras, que realmente todo se paraliza, que mucha gente entonces durante esas ocho horas tampoco tienen agua, y tampoco tienen cómo cocinar, etcétera, que la poca comida que puedan haber conseguido esos días, con el esfuerzo que hay que hacer para poder conseguirla, se les pudren las neveras, como son un montón de cosas que para la persona que no ha pasado por algo similar, pareciera ser bastante imposible de ver, así que en esas condiciones y bajo esas situaciones es que yo decido venir a Chile, no tanto por mí, sino porque en ese minuto mi hijo tenía un año, yo decidí permanecer en Venezuela durante ese año, porque necesitaba que él estuviese fuerte para el viaje, y cuando finalmente se decidió esto fue bastante rápido, fue mi familia ya toda se estaba yendo, y yo tenía una suerte de resistencia por mi sentido del deber periodístico, por mi sentido del deber para con mi trabajo, pero apenas se me dio la opción, yo entendí que tenía que tomar, no por mí, sino por mi hijo, entonces llegamos acá ese año, y nos ha costado un montón, también hemos avanzado mucho, como las cosas nunca son lineales, y ha sido particularmente difícil ser venezolano en Chile, hoy en día somos la colonia extranjera más grande de este país, además un país sumamente diferente culturalmente a nosotros, así que ha sido bien difícil, al inicio había una suerte de curiosidad animada por la simpatía, era una curiosidad buena, que no tenía que ver con el exotismo, o con otras cosas que pasaron luego, sino con una curiosidad digamos sana, pero luego y mientras fuimos más, eso fue cambiando a las últimas cosas que pasaron estos años, a las expulsiones, a la quema de pertenencias de personas en la frontera, a las manifestaciones de odio en la ciudad capital, a cómo se nos trata hoy mismo en el país, que hay un silencio muy grande, con respecto a lo que estamos pasando hoy, y qué difícil saber que a uno le ha dado tanto, y ha vivido tanto, y ha hecho lo imposible por aportar a entonces un lugar que no tiene un mínimo de empatía contigo, con los tuyos, afortunadamente el presidente recientemente ha manifestado unas posturas favorables para nosotros, pero yo no olvido que son recientes, yo no olvido que son recientes, y que en el pasado ha sido bien, se ha hecho muy de oídos sordos a lo que pasa, así que agradezco esta nueva postura, a la que ha llegado muy lentamente, pero bien firmemente también, su comunicado pienso que fue importante, no solo para Chile, y para nosotros los venezolanos, sino también para todo el Cono Sur, pienso que su comunicado ha dado justamente cabida a otras manifestaciones que vinieron luego, luego vino Brasil, Colombia, México, solo después del presidente de Chile, Ariel Boric, así que por supuesto lo agradezco, pero claro, el libro se desarrolla en ese minuto, y había ciertos textos que yo tenía y que yo no alcancé a publicar en Venezuela por justamente lo rápido de la salida, y eso me los traje, fue como de las pocas cosas que me traje, y llegué leyendo, llegué leyendo porque me era difícil entender lo que me decían, me era difícil ajustarme al acento, así que lo que hacía era, además de escuchar mucho, ir a las ferias de comida, y salir para acostumbrarme al acento, también leí muchísimo, y anotaba, porque yo rayo los libros, entonces anotaba los libros como las palabras que yo no conocía, las buscaba en el diccionario, etcétera, de modo que esa fue mi manera como de meterme en el país, o de intentar entender de alguna manera, y yo creo que eso fue importante porque disparó entonces en mí una suerte de pensamiento que tiene que ver con la escritura, y que se va desarrollando por lo menos en mí, muy a nivel de pensamiento, y que solo sale de la mano cuando está listo, o cuando está casi listo, así que ese momento se dio en el 2017, con las protestas de 2017, y yo estando acá, fue sumamente frustrante como lo es hoy, fue ese momento entonces de que todo lo que pasé ese año pensando, leyendo, se manifestara o comenzara a manifestarse en Atrás queda la tierra, creo que justamente el ahora no poder hacer desde ya, y el estar pensando en clave literaria todo ese año, disparó la necesidad de que este libro se escribiese, y que se siguiera escribiendo después de eso, porque además fue un libro que se hizo muy al ritmo de lo que podía hacerse, yo nunca tuve ningún apuro en terminarlo, por eso se ve también como una cronología bien larga a pesar de que el libro es corto, porque a mí me interesaba más que la rapidez, me interesaba poder encontrar las palabras precisas para decir lo que yo quería decir, y en eso vi o me di cuenta como que la mayoría de las cosas se posteaban como solo en historias, o en un video de alguna madre denunciando algo, probablemente o generalmente la muerte de su hijo, o un accidente, todo era muy efímero, como que nuestras muertes pasaban como pasa cualquier cosa, como pasa cualquier día, y para mí eso no era aceptable, entonces por eso el libro también se preocupa de ofrecer nombres, nombre, origen, cuál fue su desplazamiento, a dónde quería llegar, qué pasó con esa persona, porque supongo que me niego a eso, a lo superficial, a lo efímero de esa información puesta de esa manera, y claro, en ese sentido el libro también otorga otro soporte, no solo el soporte físico, sino también la lectura, y cómo entonces se puede leer con dignidad lo que le pasó a alguien, respetando además un montón de cosas. Esa palabra es importantísima, Arianna, perdóname te interrumpo, pero la palabra dignidad me parece que es fundamental, en todo lo que estamos diciendo, recuerdo ahorita una entrevista con Laura Restrepo, en que hablamos sobre canciones, canción de viejos amantes, en las que ella también toca todo el tema de los migrantes, en este caso africanos, y lo que más hablábamos era ese entrenamiento, y esa labor que cumple muchas veces la literatura, y que puede cumplir en reconocer la dignidad en medio del desplazamiento, y no tener que verlo desde la altura, desde la superioridad, y creo que tu novela también cumple con esta labor, y se logra además desde el registro que esta narradora tiene, Arianna, además tu novela es una carta que se escribe, a una niña de ocho años, una niña de ocho años, una adulta que tenía ocho años, en el momento en el que Chávez queda de presidente, le escribe a su hija acerca de lo que ha ocurrido, porque me parece que esta elección tuya es tan potente, porque en últimas no deja de tener tu novela de 120 páginas, la historia de cuatro generaciones, la historia de los abuelos, del padre que apoyó el régimen, de la hija que se vio sujeta a un régimen a los ocho años, a partir de 1992, y luego de un hijo que no tiene ni idea, porque están dando a donde están dando, diciendo, ¿y esto por qué me tocó a mí? ¿Cómo surge, Arianna, esta idea de escribir desde la maternidad, y escribir desde lo, me atrevo a decirlo, desde la intergeneracionalidad? Fíjate que mis abuelos son extranjeros, todos, mis abuelos paternos son portugueses, los maternos, mi abuela materna es venezolana, y mi abuelo materno era libanés, y esto es muy frecuente en la familia venezolana, ¿no? Venezuela históricamente ha recibido a montones, millones de personas, que se han forzado a migrar por diferentes razones, ¿no? Así que somos una sociedad bastante variopinta, bastante mixta, bastante diversa. A mí me interesaba romper el silencio, pienso. Hay una cosa que tiene que ver con lo doloroso de irse, que pasa mucho por callar la historia, como para proteger entonces al hijo, al nieto, etcétera. Y cuando yo le preguntaba a mi abuelo paterno, con el que pasé muchísimo tiempo, yo me crié con mis abuelos, básicamente, siempre había eso de no nombrar, ¿no? de hacer otra cosa, y se notaba, se notaba el dolor en su mirada, en su expresión, en su corporalidad, y eso lo vi muchísimo, ¿no? Nosotros, me acuerdo como nietos, amigos, hablábamos muchísimo de eso, de saber muy poco, de la historia familiar, y hablando con otros, justamente hablando con otros hijos de nietos, de migrantes, eso es como lo común, que se resalta lo bueno, se oculta el dolor o lo negativo, cuando sabemos que en verdad, todas las historias, incluso las que tienen buen término, pasan por mucho dolor, pasa, el solo estar obligado a irse es una tragedia tremenda, así que esos vacíos de historia, a mí me interesaba, no solo, que no se repitiesen, en mi caso, con mi hijo, sino que también, todos los niños, pudiesen encontrar en el libro, algunas de las respuestas, ¿no? Cuando digo, cuando Ariana Autobra dice, y cuando Ariana Narradora también dice, le habla específicamente, a un niño, este hijo, yo pienso que también le habla, a muchos otros niños, y a otros muchos hijos, y ahí la importancia, y ahí también como, quizás, el ahínco, en que estén, nombres y apellidos, como que todo tiene que ver con eso, ¿no? Porque se van a hacer esas preguntas, y de verdad, no, para mí era inconcebible, como, además, como periodista, que todo se terminara perdiendo, hay que tomar en cuenta que, y todo esto tiene que ver también con la decisión del libro, ¿no? Como que los medios de comunicación en Venezuela, han sido cerrados, masivamente, además, los que quedan, han tenido que borrar sus historiales para poder seguir andando con lo que tienen para poder hacer, de modo que nuestra historia ha tenido que borrarse, o ha tenido que estar como en un plano muy frágil, que a mí me interesaba entonces poner en otro, en un piso un poco más, más fuerte, más sólido, y que tenía que ver con lo que te decía antes, que tiene que ver específicamente con la dignidad, y que tiene que ver específicamente con el derecho a saber. Muchas gracias, Arianna, muy bonito, hay una frase que tengo acá, que la quiero traer, nos componemos del viaje, somos el viaje, ha sido así desde siempre, en ti confluyen cientos de viajes, el de mamá Teresa desde el Líbano, el del abuelo Fernando desde Portugal, el nuestro desde Venezuela, nos movemos para continuar la historia, para no apagarnos, para que nuestra familia subsista sin importar bajo qué bandera, porque venimos de la noche, pero no vamos hacia ella, vamos hacia el aire, vamos hacia la luz estruendosa del sur. Me parece un párrafo, que ya por eso toda la audiencia debería venir a leer esta novela, atrás queda la tierra, que estamos hablando con Arianna de Sousa García, su autora, que nos habla desde Chile, novela publicada recientemente por Seix Barral en Chile, pero que ustedes saben que pueden conseguir, desde Buscalibre, gracias a la alianza que tenemos con Buscalibre, la librería virtual más grande de Latinoamérica, con más de cinco millones de ejemplares, que pueden llegar de un día para otro, así que pueden leer más durante esta semana y el cierre de esta semana. Arianna, es cierto que no olvidemos también lo que está pasando fuera de las páginas y el motivo también por el cual queríamos invitarte y que podamos llamar a la audiencia a entender que desde la literatura se piensan estas cosas y se hace mucho desde ella. Y lo que se hace muy importante, Arianna, ahorita estabas hablando de algo que me parece fundamental y es nombrar, nombrar desde la familia, no tapar con silencio los pasados familiares, que tú lo acabas de decir, los familias migrantes tienden a esto por la generación de traumas, por todo lo que está. Pero hay otro nombrar que pones tú tu perfil de periodista en primer lugar en esta novela y es que si hay que nombrar, también hay que nombrar los hechos, hay que nombrar lo que ocurrió. Gran parte es del periodismo, pero ¿cómo se hace eso en un régimen? ¿Cómo se hace eso en una dictadura? Tú haces algo en esta novela y quiero que la audiencia lo sepa y es que el formato que tú decides tomar es, no voy a decir el formato periodístico, pero hay muchas noticias que el lector desde el principio sabe que aquí no se está inventando. Me atrevo a utilizar esta figura de una novela sin ficción, que la utiliza Juan Gabriel Vásquez para temas de volver la vista atrás y todo, pero tuve la experiencia de que esta es una novela sin ficción. Es una novela en la que una narradora que se parece mucho a ti, no sé si llegaría a hablar de autoficción, porque no creo que sea ficción, pero hay un lenguaje novelesco y un lenguaje literario en el que nos traes nombres. Hay por lo menos, Ariana, 35, 40 nombres de migrantes, de niños, personas que mueren, que mueren por una falta de atención médica, que mueren porque no saben qué hacer cuando llegan. Y al final de tu novela hay tres páginas de fuentes consultadas para que haya una claridad de que esto pasó. Esto no es materia de la imaginación, que si solamente las dictaduras se deben hablar así. No, no lo creo. La imaginación también es un camino. Pero tú escoges otra. Tú escoges la del periodismo para que quede. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de los principios o lo que tú sientes que está detrás de esta elección? Sí, gracias por esta pregunta, Camilo, porque en verdad es algo bien importante para mí lo que escogí hacer con la novela, que pasó por muchos registros antes de llegar a esto, porque, bueno, yo soy periodista, así que a mí me importa muchísimo la crónica. Era una de las cosas que más disfrutaba hacer. Entonces, claro, hay muchísimo material informativo luego traducido a crónica, que es lo que podemos ver cuando acompañamos entonces a estas personas en lo que están viviendo. Eso es gracias a la crónica. Y, claro, doy un paso como un poco más allá con esta mixtura o esa resistencia al género, metiéndole un montón de asuntos en clave literaria, poemas, etcétera. Hay varias cosas ahí. Primero, la novela de no ficción es algo que a mí me interesa desde hace un montón de tiempo, desde la universidad, desde que leía Sangre Fría. Me parece que, si bien tiene toda esta historia, es una manera muy rica de decir las cosas, con muchos elementos, y que puede llegar a ser muy interesante. Yo creo que es muy importante, o que es muy importante para mí encontrar, ojalá, una forma propia de decir las cosas. Sobre todo porque hay tanto ruido y se dicen las cosas de manera como tan descuidadas, primando la rapidez, primando la, no sé, la circunstancia, que así como era importante encontrar la palabra precisa, también era importante encontrar una forma que, si bien sé que no son nuevas ninguna de las formas que uso, juntas pueden crear algo interesante. Entonces, ahí está lo epistolar con la carta, está la no ficción con todas estas crónicas de movimiento y desplazamiento de los migrantes, interesantes, notas informativas, meramente, está el poema de Vicente Gervasi, está el poema, la reescritura de un poema de Jarre Almela, el mismo título tiene que ver con el de Vicente Gervasi, el decir que no vamos a la noche, sino que vamos a la estrendosa luz del sol, también tiene que ver con tradiciones literarias venezolanas, con respuestas que se han dado antes a este poema de Gervasi, que también tiene que ver con la migración, con la propia migración de su padre. Entonces, es una respuesta en muchas maneras y de muchas cosas, que justamente es así porque se niega a la pureza de los géneros y a esas cadenas, pero que también está en búsqueda de una manera propia e interesante de decir las cosas y que no teme justamente como usar lo que tengo que usar. El poema es un poema muy bonito. Venimos de la noche y hacia la noche vamos. Atrás queda la tierra envuelta en sus vapores donde vive el almendro, el niño y el leopardo. Atrás quedan los días con lagos, nieves, renos, con volcanes adustos, con selvas hechizadas donde moran las sombras azules del espanto. Atrás quedan las tumbas al pie de los cipreses solos en la tristeza de lejanas estrellas. Y queda otro pedazo acá, muy bonito, que viene. Arianna, hay una pregunta que tengo que, por supuesto, la respuesta de tu pregunta está en la novela, la pregunta que voy a hacer, pero quiero que la pongamos en evidencia. Y es que ahorita tú nos hablabas de lo que sentías, lo que ha ocurrido, cómo ha sido tu vida en Chile, y yo estoy seguro que gente lo ha sentido en Colombia, lo ha sentido en Brasil, lo ha sentido en Perú, porque esto es una realidad, ha habido estos horribles brotes, pero me pregunto, ¿cómo crees tú o de dónde echa mano un migrante para vivir con el dolor, con la frustración, de no solamente haber salido de un lugar donde ya no puedes estar, que ya es suficientemente difícil? Y vuelvo, hay gente que cree que quien migra lo hace por capricho, y que porque se quiere ir como si fuera una decisión fácil, ¿cierto? Pero ¿cómo lidias tú con la añoranza y al mismo tiempo con la extrañeza y con el sentimiento de lo inadecuado? Y perdóname la pregunta tan cruda, pero es que creo que así hay que preguntarnos las cosas para que mucha gente entienda las dimensiones de esto y que no es solamente un cirirí o algo que se nos instaló en la realidad y que, ay, sí, tal. No, esto está lleno de humanidad. Yo creo que nos movemos únicamente por la esperanza, por la esperanza de poder encontrar un lugar no solo para nosotros, sino para el futuro, para nuestros hijos, sobrinos, etc. Y creo que es lo único que al final sostiene, ¿no? Porque aún cuando una persona pueda irle bien, digamos, en su país de acogida, digo bien económicamente, es bastante difícil, pero suponiendo que sea así, pasan otras cosas, ¿no? Pasa esa nostalgia y ese extrañamiento por lo propio, pasa la violencia en los lugares de acogida, el rechazo, de modo que lo único que al final sostiene es la esperanza, es la esperanza y las ganas de encontrar luz. Creo que es no solamente lo único que nos hace movernos, sino también lo único que permite que podamos seguir haciéndolo, que tengamos la fuerza y la energía para seguir haciéndolo a pesar de todas las condiciones adversas. Dice tu narradora, Arianna, no sé cómo la verdad cuando todavía todo es tan violento y tan veloz y me pregunto si algún día se sale de aquí. Si en un punto el corazón baja por la garganta y vuelve a su lugar, si el estómago se descontrae, las piernas se relajan, si dejamos de esperar llamadas con la voz de la muerte anunciando que se llevan a quienes amamos sin permitirnos verlos una vez más. Y compramos velas, las encendemos porque descubrimos que lo único que podemos hacer para aliviar nuestra propia alma es rezar por quienes se nos fueron. Cada quien reza según su religión, pero todos lo hacemos sin falta, con esmero, con los ojos cerrados y la cabeza inclinada, con cera dentro de las uñas o pegada en la comisura de los dedos. Guardamos velas en los lugares más absurdos de la casa porque lo único que podemos hacer es recordarlos, enviarles luz. Ariana, ya para terminar y con también este párrafo que traemos, ¿cuál sería? Y no sé, como a veces digo, no sé si es una pregunta justa, pero a ti, ¿qué te gustaría que tu libro hiciera en los lectores? Sabemos que no depende de ti y que hay algo que se llama la experiencia literaria que no es que sea que ocurra lo que quiere el autor, eso lo sabemos porque no somos lectores ingenuos, pero yo sí creo que este es un libro que se escribe desde un deseo, se escribe desde un anhelo. ¿Tú qué esperarías que un libro como el tuyo consiga ser? Yo pienso que quizás el mayor deseo que tengo con el libro veo hacia acá porque ya tengo el libro, entonces lo miro cuando te respondo. Es la solidaridad, que despierte cierta solidaridad, esa misma que cantábamos desde chiquitos, cuando mencionábamos todos nuestros países en una canción, no sé, yo crecí como mucho con esa idea de la hermandad latinoamericana. Y bueno, luego me hice adulta y me doy cuenta como de lo que realmente pasa y lo que realmente es. El libro, si bien es principalmente una denuncia y un reclamo a la revolución bolivariana, es también un llamado de atención a la hermandad latinoamericana. Adriana, muchísimas gracias, creo que lo acabas de poner muy claro y cruzamos los dedos que capítulos como este hagan entender que la literatura tiene mucho que decir, no nos cansamos de decirlo en este programa, la literatura tiene un campo de acción muy grande y ahí está incomodando, trayendo verdades, recordando, pero también eso que tú nos acabas de decir, prestándose muchas veces para ser una plataforma de solidaridad, de compasión, de empatía a través de la lectura crítica, ojo, siempre a través de la lectura crítica, que una novela como la tuya posibilita y nos llena de preguntas y nos recuerda tantas cosas que no podemos olvidar. Este es un capítulo que te agradezco mucho, para mí era muy importante poder tomarnos el tiempo para reflexionar, no olvidar, siguen pasando cosas en este momento en Venezuela, siguen ocurriendo cosas, hoy, repito, hoy 2 de agosto y esperamos que un capítulo como este y lo que nos has compartido y lo que nos has traído, Arianna, pues, podamos apoyar en lo que podamos desde lo literario y desde su conversación, así que muchísimas gracias por acompañarnos y agradezco que la tormenta en la que estás en este momento en Chile permitió que esta conversación se diera, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Carmelo, durante toda nuestra conversación mi teléfono ha estado también como iluminándose, ¿no? Como con todas las alertas que tengo para poder acompañar a amigos, familiares, paisanos en Venezuela con todo lo que pasa ahora, entonces sí, ¿no? Hoy mismo y ahora mismo siguen pasando cosas terribles allá, ojalá, ojalá puedan ponerse muchos ojos y oídos dirigidos hacia allá, ojalá todos podamos hacer algo de ruido a pesar de todo el horror que significa, ¿no? y toda la fuerza que se necesita para hablar de eso en este minuto, sobre todo para nosotros. Así que te agradezco un montón como la invitación y creo que fue como justa y como bonito justamente pensando en esto de la hermandad latinoamericana, así que te agradezco montones y gracias a todos quienes se quedaron a ver y escuchar esta entrevista. Arianna, muchísimas gracias a ti, puedes estar segura tú y la audiencia que esa es nuestra forma de aportar y hacer ruido es este capítulo y por eso es tan importante cerrar con él. Recuerden que el libro está en busca libre, el libro está en Chile, pero todo el mundo debería leer este libro, todo el mundo debería leer también la novela de María Elena Morán, de Volver a Cuando, todos tenemos que leer y entender que la literatura cuando se trata de la realidad tiene mucho que decirnos, tiene mucho que iluminarnos y muchas puentes que se pueden hacer en momentos tan importantes como este en el que sí, tenemos que apelar a esa hermandad y tenemos que apelar a una fuerza de unión y saber y no perder de vista las cosas verdaderamente importantes. Arianna, muchísimas gracias y te lo digo de corazón por habernos acompañado en este programa. A todos ustedes, ya saben el camino, les agradecemos por haber estado en este capítulo que para mí era muy importante y nos vemos en una próxima edición de este paredro y esperemos que en la próxima vez haya habido cambios. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!